El cráneo hallado en Gran Canaria corresponde a una mujer mayor y no a Jeremy Vargas, el niño desaparecido en 2007 en la isla cuando tenía siete años. En un principio se había especulado con que el tamaño de los restos podría corresponder a una persona de la edad aproximada de Jeremy, quien fue visto por última vez el 10 de marzo de 2007 en la localidad de vecindario del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Fue un ciudadano quien alertó a la Guardia Civil del hallazgo de los huesos cuando paseaba por un solar de la zona del doctoral del citado municipio. Han pasado ocho años de la desaparición del menor y desde entonces la unidad central operativa de la Guardia Civil no ha dejado de buscarlo. En noviembre de 2013 se conoció que indagaba sobre tres pederastas escoceses que se encontraban en Gran Canaria cuando se perdió el rastro de Jeremy. Gracias. 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 Gracias.